Quien, quien por tu nada me mande a mi Quien por sin ti papo y también por tu pronebo Quien, quien por Quien, quien por tu nada me mande a mi Quien por sin ti papo y también por tu pronebo Ya mami lo botí mi cerca Pidí mi mami lo mi queda Con cana mitad cinta guarda Libre día pa' mi cana treinta Quien por vida Pa' trecha lo cual cuotro na' ga' quibra Y mostrabo Y que realidad a vos mereces Quien, quien por tu nada me mande a mi Quien por sin ti papo y también por tu pronebo Quien por, quien por Quien, quien por tu nada me mande a mi Quien por sin ti papo y también por tu pronebo Mi nota batalla promete en bo vida El último si mi que pira pa' tu nada me mande a mi Pa' resto de bo vida ma' Quien por tu nada me mande a mi Quien por tu nada me mande a mi Quien por tu nada me mande a mi Cada gente tá único Ni más de cuánto vos busquen tú Monoda 154, en cana mitad cinta guarda Si te papa la bolsa y también por tu day on love Quien por tu nada me mande a mi Patra mi cana mata Algo de mi cana Sasha La conflicto me mande a mi ooky la mano a mi De quien por tu nada me mande a mi Quien por tu nada me mande a mi Camar International Gracias por tu nada me mande a mi cana La liftiva aquí en bo vida ma' Camar Ling consistency audi Camar�� J� repetitiva sa — La boca y la pinta a ti muñeco — la base timber me ama,繼續 mirándolo — Y solo como cariño no para inréeck — Y mismo que quieran me aboren — Y yo cuando nadalık me marcha — A mi me, a mi me, a mi me — Y yo cuando nada 혼자�you me marcha — Y solo como hago a tu mano, y soy su 게iken — La nota que daá, comienzo suburban A mi sana onda pasa mi mam Mi amor nebo mam De nebo Primivo Madera de mi Que en lo de una vez Que en lo de una vez Madera de mi Que en lo de una vez Que en lo de una vez Que en lo de una vez Madera de mi Que en lo de una vez 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 Originalmente por Dolce